Nacida en Valencia en 1969, Francisca Ballesteros es una mujer española condenada por el envenenamiento y muerte de sus dos hijas y esposo y el intento de asesinato de su hijo. El caso de Francisca Ballesteros fue descubierto por un conocido del barrio donde residía cuando vio el estado agonizante en el que se encontraban sus dos hijos un día cuando éste se acercó a su casa. Este vecino decidió denunciar la situación a la policía debido a la gran cantidad de excusas de Francisca para que los menores no recibieran la asistencia médica. El 4 de junio de 1990 muere Florinda, la primogénita de la familia a la edad de seis meses. No se descubrió este asesinato hasta que declaró su madre en 2004 después de haber sido detenida. El 6 de octubre de 2003 ingresa en la UBI del hospital comarcal de Melilla, Antonio, el marido de Francisca y el 12 de enero de 2004 fallecía por un fallo multiorgánico debido a una intoxicación. El 4 de junio de 2004 la hija mayor ingresa con una grave insuficiencia respiratoria, shock con cianosis en extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo. A los 30 minutos de ser ingresada, Sandra, de sólo 15 años, murió por fallo multiorgánico masivo e insuficiencia hepática. El 5 de junio de 2004 el menor de la familia ingresaba con los mismos síntomas de su hermana, pero menos graves. Se encontraron restos de diversas benzodiazepinas e inductores del sueño en las analíticas del pequeño de 12 años. Francisca fue detenida el 6 de junio de 2004 y confesó haber suministrado a sus hijos diariamente carvimida, zolpidem y otros sedantes para que estuvieran tranquilos y no lloraran y declaró en ese momento el asesinato de su primera hija de seis meses, Florinda.